hola chicos bienvenidos nuevamente a mi canal bienvenidos nuevamente a looney toons un mundo de locos el día hoy vamos a traer novedades el día de hoy les informo que se acerca nuevamente el evento del rey locas vamos a traducir esto un momento para que veamos que que nota nos trae dice eres despreciable agáchate y cúbrete porque el infame rey lucas ha emigrado una vez más al mundo del caos vamos bueno vamos a ver un pequeño vídeo que nos dejan los dejo con el vídeo y ya continuamos un momento el rey locas duración del evento tres días buenas combinaciones con el rey lucas la guardia del rey protege al rey personajes destacados bots el bravo el rey lucas caballeros negros y este es barker perro pastor me imagino que ese barker no sé cuál es el bar que el pastor me imagino que debe ser san no pero sí yo creo que sí y tú lo que nos dice pero esto no está bien traducido vayan rimán ford está total reemplazarlos con de fur luego castiga a los enemigos para por existir rey lucas silvestre granduque silvestre granduque será el mosquetero creo que sí héctor demonio y opa personajes de los eventos destacados que dibujos más que la traducción de google es buenísima el rey lucas pato lucas escarlet que es el pato lucas amapola o escarlata como lo quieran llamar lucas 3 lucas el reposeador lucas capucha antanantes cuáles es el lucas fayder y lucas capucha eso sí que de ello como espera te lo ponemos en inglés porque quede como perdido traducir porque no se traducción a ver que sale anda más lucas capucha lucas turista pato lucas dos doyards lucas botones el lucas elfo lucas chauvis y lucas sales lucas sales lucas no sé quién será o sea el nombre es así no con la traducción me pierdo dice aspectos destacados generales nivel mínimo el jugador es de 30 es decir chicos que para los que son inferiores de 29 hacia abajo no van a poder participar dice traiga dibujo trae traiga personajes destacados y sigue el camino hacia las campañas trae su reducción y yo y eres despreciable participa en nuestro torneo en solitario para ganar fantásticos premios completas misiones por tiempo limitado para ganar fantásticas recompensas aspectos destacados de la campaña tipo de turn requeridos turn del evento destacado este evento contará con dos campañas trae su reducción y eres despreciable la campaña trae su reducción se reiniciará diariamente contiene dos capítulos con un total de cuatro actos de cinco batallas cada uno este reinicio se producirá un total de tres veces durante todo el evento así que asegúrate de obtener esas recompensas y subir y subir al torneo trae su reducción al rango 1 recibirá dos títulos además de la campaña trae su reducción arrojará cetros que se pueden usar para girar la ruleta del centro del centro la campaña eres despreciable no se reiniciará diario y consta de un total de cuatro capítulos estos capítulos estos capítulos se escalarán con la progresión del jugador comenzaremos con agáchate cúbrete principiante seguido de patos en fila que es intermedio y lleva a los nivel del nido que es avanzado y para aquellos que estén dispuestos a nadar contra la corriente traemos el impecable campaña inferno derrota todos sus ardos desafíos y desbloquea el título inferno king dafi este último recompensará las coronas que se pueden usar para hacer girar las legendarias ruedas de coronas y tener la oportunidad de obtener piezas del rey lucas chicos vuelven los intercambios luchador del premio el pato lucas escarlata lucas escarlata capucha lucas turista y pato lucas dodgers dot dodgers la verdad quiero irme por el lucas turistas que lo tengo en la inmunda me imagino que serán seis pero bueno no importa lo tendría que subir al menos cinco estrellas dice puntos destacados de misiones por tiempo ilimitado completa misiones por tiempo ilimitado para ganar piezas de tuns destacados billetes de oro espejos gemas medallas de oro y piezas del rey lucas las misiones por tiempo ilimitado estarán disponibles durante la totalidad del evento aspectos destacados del torneo en solitario compite en nuestro torneo en solitario para ganar crestas al caos boletos dorados espejos materiales regionales superiores y lidios pociones de oro y experiencia como hitos obtendrás piezas de king dafi es decir del rey lucas boletos dorados gemas espejos materiales regionales superiores y pociones de experiencia y oro bueno lo bueno pues lo positivo es que ahora si quieres traducir que los intercambios regresa muy bueno pues gracias a dios porque ya con este evento que tenemos ahorita estamos bueno me considero que yo no no ni en la mitad se han tirado como cinco las ruletas y ni siquiera un fragmento me ha salido ahí entonces con los intercambios que nos van a volver a poner pues esperemos que sean a menos generosos y recompense con los de este evento que nos fue mal muy mal algunos no porque los que tienen dinero pues le fue muy bien y pues nada chicos aquí está la información del evento que ya está próximo creo que ya mañana a las 12 horas colombiana ya está el evento activo entonces para que muchos sepan que a las 12 del otro demanda es decir de hoy a mañana a las 12 del día ahora colombiana ya se aparecerá el nuevo evento y va a durar tres días entonces chicos espero que les haya gustado el vídeo si fue así suscríbase en el canal dejen sus comentarios compartan con sus amigos suscríbase en las redes sociales y nos vemos en otro vídeo adiós